Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, gracias a todos por clicking on this video, si son nuevos Hola yo me llamo Stephanie, ahora vamos a estar haciendo el recap de la semana 9 Bueno, como miramos secuestraron a Teresa y ya already know que yo no se los nombres Eso quedo porque they're dead, pues resulta que el que secuest... Wait, hold on, hold on, hold on, let me pause it real quick right there and like Let's rewind it a little bit, ok? Pues Teresa ya llevo a Zurdo a la junta especial Estaba una persona en la junta que nadie conocía We don't know who he was, nomas miramos que era arabe Later on is where we're gonna get to him Pues toda la junta pues fue maravillosa Pues cuando se acabó la junta pues Teresa fue y se arrimó con él para ver quién era ese señor Porque dijo pues parecía que I wasn't like wanting you with what I have Pero él dijo I have like another agenda basically Ven camina conmigo je te voy a hablar de otro negocio Pero obviamente that wasn't the truth Este el security de Teresa quería ir con ella Pero Teresa le dijo no, stay back It's okay, I'm gonna be alright All I'm saying is que security wasn't good security Porque he should have been like Que tal instead of being like 5 or 10 feet away from you I'm like unos 20 pies de ti, right? Ustedes pueden hablar con confianza Pero I'm gonna be like You're gonna be over here y yo estar acá Far distance instead of like right there You know what I mean? Pero Part of the show, right? Pues ya cuando le dijo el nombre de su hijo Y ese nombre ya los trae para atrás a la temporada primero No me recuerdo de su nombre I mean I know quien es Ya I know who she is, right? Ya estaba yo mirándola Corriendo del carro Y yo me recuerdo cuando la mire la primera vez Y I was like NOOOOO Y luego I was like You wonder why? Querías salvar a tu hijo And now not only is your kid dead But you dead too Ya cuando se dio cuenta que This man Is somebody else Ya I guess She was kinda going back Pero tenia este su henchman All circled in Y agarraron a Teresa Teresa I love her Pero like Se hace como Que she's More Badass De lo que es The type of business Que you're in You would think She would take more Self-defense classes Pues estaba entrenando a la hija Like She should have been entrenando To To be able to defend herself Like I mean I get it Que es una novela You know you need your stuff Pero Yo pienso que en este punto En la vida de Teresa Like She should have been able To defend herself More Than lo que se defendió Like this video If you agree with that Cuando estaban secuestrándose A Teresa Por la necklace Picked up Ya de lejecitos Que estaba allí Somebody in the bushes Mirando Entonces They're like Pues quien es esa persona Oh pero es una que era lupo And they're like Ok Now Todo like The light bulbs What is he doing Pero en este punto No hay lugar To be like Suspicious A Teresa Drogant To make her knockout Para que le pongan The bomb And tie her up And everything Y cuando se levantan She's chained up Like a dog Mira la esposa Del que la secuestro Y luego le dice Que pues Tú engañaste a mi hijo Con una bomba You didn't detonate It You lied Pero guess what Ahora Tú te vas a morir Como you told my Son Like this was the payback Lupo hizo like Some really Ramble stuff Y he managed to like Get in there Bueno pues al ultimo Le quito la bomba Ya lupo a Teresa Like last minute Y no la salvó Lupo le habla a zurdo Para decirle que Ya we are live We're gonna need reinforcement And zurdo is like Ready to go I didn't like that fight scene No se me hizo bien Como estaba choreographed Como they shot it I just Otra vez I expected more from it I I mean obviamente I'm not expecting Como big like production Like Avengers John Wick No I'm not expecting that Pero like De lo que los dieron No Al ultimo Dejaron al esposo y la esposa Vivos Y Teresa Was trying to like Negotiate Que Déjeme a me en paz We're gonna let you live El zurdo Obviously is like No, 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 no We gotta kill these motherfuckers El colombiano También is like Look Tessa Like You gotta do it Right? Pero like Teresa You know how she is Ella de verdad No quiere matar a la gente Pero si puede Tratar de convencerte Otherwise Like That's what she's gonna do Y lo que estaba tratando de hacer Y lo que estaba tratando de hacer Y no el zurdo He's a fucking like Hothead No no importo Shot them Un balazo Two dead people Obviamente Teresa was Infuriated By this Like No Porque si quieres esto No seas estas cosas No Y he's like But I'm doing it No, 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 no No me has tolado la vida Like Yo soy tu socia Like You cannot Be making these kind of Executive decisions Without My okay Like no This is not how this works Cuando llegó para atrás A México Para estar con Sofía Ese whole scene Like Did anybody else Find it kind of weird? A mi estaba bonito Don't get me wrong It was a nice Like scene I mean Sigo yo diciendo Like Si alguien es going to be kidnapped Let them be kidnapped Like Sofía Because like She's living a life Estaba ahí jugando Y luego dice Lupo Y se para para allá To go greet him At the boat Cuando llegó Y luego Lupo sale del barco Like Como si es su daughter And like super excited To see her Weird I mean I don't I don't know It was just weird Do you forget From la semana pasada Cuando habló con ella Y me engañates Like They were like At a disagreement Porque se dio cuenta Lupo Que you know She was trying to do Another escape plan And like It's like Last week It didn't even happen I know Entiendo que fue su cumpleaños But I mean He would have said Oh Like Oh Y luego At the night Be like Oh yeah By the way Like I got a cake for you Right? But like It was too friendly It was weird Alguien más se sintió weird Alguien más se sintió weird About it Cause Last week You guys I mean He was like He had a tone Like he was like Like dad Like over the phone Like I got this You know And Sofia Like whatever We don't this whole Like kind of like Father Daughter Moment It was weird La otra cosa también fue que Podía al Oh Forgot the hacker's name again Ray? Hold up That's why you're ugly? That's why you're ugly Hey I'm filming I can't remember the damn hacker's name Ray? Ray! I knew it I told ya it was Ray Okay Cause you're ugly Bye You're more than me Bye That he's like a little Two-timer I get a la defensa de Ray Como dijo No es su novia Paloma I guess Pero like Gente con ojos Would have been like That's your boyfriend But I guess technically Nunca le dijo Pero like Si tú me dices a mí Que Tú me vas a estar cuidando Y a mi bebé Que And you just Convince me Not to have an abortion I kind of Would have taken that As a download You're my boyfriend Kind of deal I mean that's just me Like this video If you agree Pero like Como now he's trying to like Get over here with Jimena On a side note También Like Se me voy a decir Esto la semana pasada Pero Qué descarado es Ray De Invita a Jimena To come to the submarine Where Paloma Where Paloma works Y tú sabes Que Paloma Likes you And like You're bringing This other female Over here Pero ya para acabarla Porque se me había olvidado Que iba a venir La abuela para México Because like They didn't even show Cuando she got on the plane Or anything I don't think they showed it At least it was one of those On Thursday Those last 8 minutos Que no canse a mirar Que they were showing her Getting on the plane Llegó a la abuela de submarino Sus grandbabies And they're cocktail waitress And they're like Oh That's what you came over here for To be a slut Be a hooker Pero llega Teresa And they're like Bickering Y se van para arriba En la oficina Y pues ahí es donde le dice ya La abuela Pues no le dice La de los papeles Que ya She took custody of her bebe Y Teresa's all like What? No Esta es mi hija No me la puedes quitar Y la abuela's like Um Yeah I can And as you can see on this paper I did Porque I'm focusing on Sofia On the kidnapping Y aún así se me olvida todo De Epifanio En su camp En su campaña Pero there seems to be Like a bigger Plot To get Epifanio a la presidencia And it involves The president of the United States Eso fue una otra cosa Que se me olvidó Dije la semana pasada Que nos dimos cuenta Que Freaking Alejandro Es an undercover DEA agent Y pues Part of his plan Es To get Epifanio To be the president Y luego Ya miramos un poquito más de Eric Roberts Um What is his name on here? Oh Eric! Que se me llama Eric? Él está ahí hablando con Alejandro Y le dice pues You're taking too long So I'm assuming I don't know Si Porque como también Lupo Seems to possibly Part of a DEA agent too Is that confirmed? Porque habla con Alejandro So So Is he also DEA? So Now How Estoy pensando Did the freaking like DEA Kidnap Sofia To get Teresa To help Epifanio Para que sea president? Cause You know All of this has tie in somehow I don't know Pueden controlar a Epifanio Mas facilmente? Porque you know He ain't all up there Y If Alejandro's putting the strings En realidad Then it's like Alejandro's president And he's DEA And he's getting his orders I don't know I'm having like a whole Like conspiracy theory In my head De como puede All this kind of Be working out So That's todo lo que tengo por la semana It was a short week And I think this video's still gonna be long you guys I'm sorry Todo lo que tengo por la semana para ustedes Espero que disfrutaron de este video No se les olvide darle un like Suscríbanse a mi canal Si todavía no lo han hecho No se les olvide tocar la campanita abajo Para que puedan estar notificados Cada vez que pongo un video nuevo A serie Me salió todo un canal raro Pero me salió Hasta la próxima semana Chabelas